Música Llega el periodo navideño y en estas navidades, aparte del turrón de Suchar, los anuncios de la lotería y del Freysenet, vamos a tener una nueva película de Star Wars. Y es una tradición que probablemente se cumpla en lo que queda de década. Todas las navidades, ración de la guerra de las galaxias. Pero este año no toca un episodio, sino una historia paralela, un spin-off de la saga madre, que nos cuenta el robo de los planos de la estrella de la muerte. Otra vez. Sí, otra vez, porque esa historia ya la conocía, aunque de una manera distinta. Se contó en lo que ahora son leyendas de Star Wars. Es decir, lo que antes era el universo expandido. Antes de que se decidiera que todo lo que no fueran las películas originales y las nuevas series de animación no valían. Antes de que se creara un nuevo universo expandido con nuevos cómics y novelas. Antes de Disney. Antes de todo eso, el robo de los planos de la estrella de muerte lo conocí en Dark Forces. Dark Forces es un videojuego que nos pone en la piel de Kyle Katarn, un antiguo oficial del imperio que trabaja para la alianza rebelde como mercenario en misiones de alto riesgo. Una de estas misiones es el mencionado robo de los planos, pero eso es solamente la primera misión, que sirve de prólogo del juego como las películas de James Bond, que empiezan siempre con una pequeña secuencia de acción. La historia principal se desarrolla en las siguientes misiones, que consiste en destruir la nueva arma que el imperio está probando, un nuevo tipo de soldado de asalto, los Dark Troopers o tropas tenebrosas. Desde una perspectiva de primera persona, tendremos que abrirnos paso con disparos y explosiones para detener esta amenaza. En la superficie de Dark Forces puede parecer como cualquier otro de los clones de Doom que... No, 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 no estoy hablando del Dr. Doom, el Dr. Muerte. Estoy hablando de Doom, el videojuego de ID Software. Cuando triunfó ya por el año 94 o así, empezaron a surgir imitadores por todas partes. Si como dicen, la imitación es la mejor forma de halago, Doom debió de sentirse muy halagado en esa época. Era inevitable que LucasArts tomara nota y sacara su propio Doom. Y podría haber tomado el camino fácil sacando otro clónico más. Por suerte no fue así, y siguieron el lado luminoso, lo que tuvo como resultado un juego que fue bastante innovador en su época. Para empezar, es uno de los primeros juegos en los que recuerdo poder hacer acciones como apuntar arriba y abajo o la posibilidad de agacharte y saltar. También es pionero en proporcionar una narrativa que diera soporte a la acción. En los juegos de la época no había objetivos que cumplir, solo disparar a todo lo que se mueva, recuperar, recolectar la tarjeta roja, amarilla y azul, encontrar la salida y pasar al siguiente nivel. En Dark Forces, para pasar de un nivel a otro hay que cumplir una serie de objetivos que varían en cada nivel. En unos niveles puedes tener que encontrar un objeto, en otros, colocar uno o varios explosivos para volar un emplazamiento. Una vez cumplidos los objetivos, ya puedes pasar a la siguiente fase. Los textos que aparecen al principio de cada misión sirven también de hilo conductor de la historia, completados con los vídeos intermedios entre nivel y nivel y las conversaciones que se producen durante las misiones. Sí, porque aparte de los bonitos y melodiosos gritos que nos dedican nuestros enemigos, nuestro personaje principal también hablará durante los niveles. No llega a la cantidad ni calidad de las frases lapidarias que un año más tarde se vería en Duke Nukem 3D. Pero era todo un avance para la época, en la que el único sonido que salía de la garganta de los protagonistas de la mayoría de juegos en primera persona eran gruñidos. Parecía que estuviéramos manejando a un neandertal. Los viajes de Kyle Katarn le llevan a distintos mundos y localizaciones, cada uno con su propio estilo y con un diseño de niveles bastante bueno para la época. Es cierto que la mayor parte de las veces lo que se visitarán serán bases imperiales, pero también se visitan fábricas, ciudades o puertos espaciales, incluyendo algunas localizaciones icónicas como Narsada o la ciudad imperial, Coruscant. De la misma manera que personajes icónicos también harán acto de presencia en las escenas intermedias. De igual forma, los enemigos se adecúan al escenario que estemos, ya que no solo nos enfrentaremos al ejército imperial, sino que también habrá cazarecompensas, droides y bestias alienígenas. En términos jugables, Dark Forces es un juego que se controla bastante bien. El control es preciso, aunque es un poco incómodo el no poder apuntar verticalmente con el ratón. El ratón solo puede configurarse para controlar el apuntado horizontal. La acción es bastante variada, ya que aparte de los distintos tipos de enemigos, tendremos un arsenal de 10 armas a nuestra disposición, algunas de las cuales son clásicos del universo Star Wars, como el rifle de asalto del imperio o los detonadores térmicos. Varias de estas armas tienen un modo alternativo de disparo, otra novedad que en esta época no se estilaba mucho. También tendremos una serie de aparatos que podremos usar para ayudarnos a avanzar en los niveles, como gafas de visión nocturna o máscaras antigas. Los cuales dependen de una reserva de baterías independiente del armamento. Podremos recargar las baterías encontrándolas dentro de cada nivel o disparando a los droides estos enanos tan molestos. Aparte de los disparos, también existen pequeños puzzles a resolver para continuar avanzando en cada misión. La mayoría no son complicados, pero requieren cierta atención, ya que en muchas ocasiones no nos darán muchas pistas para resolverlos y tendremos que estar pendientes al propio escenario. La música, como era de esperar, está formada por versiones de varios temas clásicos de Star Wars. Pero también como novedad, la música cambia de manera dinámica y se hace más intensa cuando el combate se hace más intenso. Quizá la mayor pega que se le puede poner a Dark Forces es su sistema de guardado de partida. Al contrario que otros juegos de la época e incluso actuales, Dark Forces no permitía grabar partida en medio de un nivel, sino que se guarda automáticamente cuando se supera y se pasa a la siguiente fase. Esto puede ser un problema si lo que quieres es echarte una partida rápida al juego o si tienes que salir del mismo por cualquier circunstancia y no quieres perder el progreso que llevas en el nivel. Cada fase no es excesivamente larga, pero se puede alargar si se te resiste algún puzzle. Y para evitar que al morir tengas que repetir el nivel desde el principio, tienes varias vidas disponibles y puedes encontrar más durante el juego. Con todo y con eso, no es un juego excesivamente largo. Son un total de 14 niveles, poco más de la mitad que tenía el Doom original. Para mí, Dark Forces es un título muy notable e innovador dentro del género de acción en primera persona, más allá de la licencia en la que está basado. Aunque no es excesivamente largo, puede ser tan divertido como es el Doom original. Hoy en día se puede encontrar en múltiples plataformas digitales, en PC y en PSN a buen precio. Si alguien no lo ha probado todavía, yo lo recomiendo totalmente. Prueba del éxito de este juego es que el personaje de Kyle Katarn y otros elementos del mismo se incorporaron al canon de Star Wars antes de que Disney lo convirtiera en leyendas, además de propiciar una continuación unos años después. Aunque, como se suele decir en estos casos, eso ya es otra historia. ¡Gracias! 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 This is too easy. Now to get to my ship.